¿Qué es defender el interés público? Durante mucho tiempo se abusó del pueblo de México y se cometieron fraudes, empezando porque se entregaron contratos a particulares para generar energía eléctrica cuando la Constitución no lo permitía. Esto fue en el gobierno de Carlos Salinas. Se reformó una ley secundaria que no puede estar por encima del mandato constitucional para comenzar la privatización de la industria eléctrica. Pero no termina ahí el agravio. Agravio, estos contratos se hicieron de manera fraudulenta en la mayoría de los casos. ¿Qué fue la práctica más ocurrida? El modus operandi. Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares. Se llevaba a cabo una licitación para que la Comisión Federal comprara energía eléctrica a estas empresas particulares. Se entregaba el contrato a una empresa. En el contrato se establecía el pago de una tarifa que la Comisión Federal tenía que pagar un costo, una tarifa a la empresa particular. Pero inmediatamente después de firmado el contrato, se suscribía otro, ya sin licitación, un acuerdo administrativo con otra tarifa, desde luego más elevada. ¿Esto a qué ha llevado? A que se tenga que comprar energía eléctrica a las empresas particulares a precios elevadísimos con un subsidio y mediante este procedimiento ilegal. Entonces, vamos a proceder. ¿Es que van a interponer las denuncias? Sí, contra los que resulten responsables, porque es un fraude de que se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la hacienda pública. ¿Ya tiene estimado el daño directo? Tenemos estimado el daño. ¿De cuánto es más o menos, señor presidente? En su momento vamos a informar, porque queremos hablar con las empresas primero, una por una. Al mismo tiempo he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes. Entonces, ese es el fondo del asunto. Entonces, lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción. Y esto lo digo también porque hay quienes piensan o han aceptado sólo la opinión de las empresas, de los particulares y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia. Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar. Ese no es el fondo del asunto. Aquí estamos ante un posible fraude a la nación mediante estos contratos y queremos que la autoridad competente investigue. y somos respetuosos de la legalidad. Hay en México Estado de Derecho. Esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria. ¿Hay funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía involucrados en estos fraudes? Hay funcionarios involucrados y desde luego los que firmaron estos acuerdos luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal sobre el cobro de tarifas y que posteriormente adicionan. Es un anexo que no tuvo que ver con el procedimiento de licitación pública, en donde ya viene una tarifa distinta cobrando muchísimo más que lo pactado en los contratos. ¿Ya ha recibido algunas peticiones o planteamientos de países por la vía diplomática para investigar por qué obviamente están muy relacionadas las empresas extranjeras? Esto lo estoy dando a conocer por primera vez porque me pregunta y además es seguro que esté en todos los medios de que la Corte otorgó este amparo a las empresas. Pero no es sólo un asunto el de que se esté modificando el procedimiento también que fue fraudulento de subir la energía a la red. Resulta que las hidroeléctricas de México no pueden subir la energía que producen, sino hasta después de que suben la energía a la red nacional las particulares. Y si todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan, porque generan energía con gas, con el viento, con el sol. Y las hidroeléctricas generan energía con agua y es la energía más barata y más limpia, pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas o son plantas públicas. Y como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están subutilizadas. Imagínense cuánta inversión desde hace 50 años o más para crear las grandes presas en el Papua Lóapan, en el Grijalva, en todos lados para generar energía y tener las paradas subutilizadas, porque se le da preferencia a las empresas particulares por influyentismo y por corrupción. Entonces, eso es lo que se está modificando. ¿Por qué no van a subir energía las hidroeléctricas? Además, imagínense el daño que han causado con esta política adicional. Por eso se inundó Villahermosa, porque mantienen los vasos de las presas llenos. Hasta hace una semana la presa Peñitas tenía 95 por ciento de su capacidad. En épocas de lluvia, ¿qué sucedió cuando se inundó Tabasco, se inundó Villahermosa? Pues estaba así, el vaso, lleno, porque no turbinaban, porque no les permitían subir la energía eléctrica. Viene un huracán, llueve, bastante y tienen que soltar el agua de la presa e inundan Tabasco y Villahermosa, pero eso sigue sucediendo. Hoy, en el informe que me da Protección Civil, ya me tranquiliza, porque esa presa de Peñitas está al 86 por ciento. Entonces, ¿por qué no regular eso? Ese es el tema, este es el asunto que está en la Corte, pero es eso, uno. lo otro es el fraude por el cobro excesivo de la energía eléctrica que se compra a particulares. Por eso no bajaban el precio de la luz, ¿cómo lo iban a bajar? si se les da un subsidio a estas empresas, algo que no sucede en ninguna parte del mundo y nos hacían creer que el subsidio era a la gente, al consumidor. No, el subsidio es a las empresas. entonces, es poner orden, esto a lo mejor no lo saben muchos, vamos a informar bien, lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues, si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues, estamos obligados todos a denunciarlo o ya lo dejamos así, que nos sigan robando, porque si no se van a enojar, va a salir un artículo en el país de España o acá hay el Reforma va a decir que están muy molestos en Estados Unidos los empresarios. Cuando a los empresarios de Estados Unidos, a los empresarios de España les informemos por qué se está actuando así, pues, van a tener más claridad de lo que está sucediendo. Claro, son empresas empresas que están muy vinculadas a los intereses políticos, partidistas incluso, y, desde luego, tienen un gran apoyo en medios de comunicación, no en todos. Entonces, por eso esta campaña, y qué bien que me preguntas, porque vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público. no le hace que nos lleve tiempo, que va a llevar un año, no le hace dos, los cuatro años que estemos aquí, si es que así lo decide el pueblo, pero no vamos a ser cómplices de corrupción, se acaba la corrupción, fue mucho el saqueo, una cosa realmente exagerada. Fíjense, ya llevamos más de un año y medio en el gobierno y todavía descubriendo todas estas fechorías, porque esto es relativamente reciente, que nos metimos a ver cómo están los contratos uno por uno. Luego hay monopolios de empresas y desde luego contubernio entre personajes con mucha influencia en México y empresas extranjeras, toda una confabulación para robar, para afectar la hacienda pública y para bolsear al pueblo, porque todas estas tranzas son siempre en perjuicio del pueblo, porque es el que tiene que pagar más por la luz, es el que tiene que pagar más por los servicios.